El signo de Acuario Frente a estos astros que tenemos por estos días y con el planeta Urano que se movió de signo Acuario debe empezar un camino distinto A ver, una creencia diferente podría ser algo que te saque de tus pasiones Si estás tan apasionado por una relación de pareja pregúntate cuál es el miedo detrás Normalmente es un miedo a la soledad, Acuario un miedo a quedarse solo un miedo a repetir errores del pasado y hay algunos acuarianos y acuarianas de alguna edad mayor que le tienen miedo a volver a ponerse en el mercado como si fuéramos un cajón de frutas, amados Acuario Tú tienes derecho al amor y a los sentimientos tienes derecho también al entusiasmo y por qué no a esa pasión que al mover algunos chakras del cuerpo también hace que bullan las energías Así que Acuario, no te conformes con menos En el Antiguo Testamento, amados Acuario había varios profetas que creyeron que eso de volver a tener familia no era para ellos y la divinidad le demostró a Abraham, a Sara y a algunos otros, a Isabel, a Jeremías que se podía tener hijos aunque la edad fuese avanzada Así que amado Acuario, la edad no es excusa para que abandones la pasión El amor también es bueno y de por vida pero la pasión es un derecho que los seres humanos tenemos aunque tengamos una edad ya un poquito más dorada